Saludos viajeros, bienvenidos de nuevo a un vídeo de Shadowverse. Hoy os voy a traer un mazo de forestal un poco especial con una temática de goblins. Lo he llamado Goblins en el bosque. Pues como es una temática de goblins, pues llevamos el goblins, que es un 1-2 por 1. Llevamos la pequeña maga goblins, que nos robará una carta de dados o menos. El líder goblins, que al final de turno sacará un goblins. La princesa goblins, que cuando la juguemos invocará a dos goblins y al morir ella, en nuestra mano aparecerá el rey goblins. Que como podéis ver es un 5-5 por 4 con guardia. El emperador goblins, que es una carta de la última expansión, que cuando la juguemos nos dará un goblins, un líder goblins o una princesa goblins. Y aparte, todos los combatientes aliados, cuyo costo es 1, ganarán en vestida cuando la juguemos. Aparte, lleva cartas para darle más ataque y vida a nuestro goblins, como feria. Que la evolucionemos y da más 1-1 a las cartas neutrales. La melodía de la hada, que da más 1-1 si han jugado dos cartas anteriormente. Y el hombre hoja, que si lo jugamos con aumento 5, da más 1-1 el ataque hasta el final de turno. Y aquí en la feste no puede recibir daño, infligido por hechizo o efecto enemigo. Vale, pues vamos a jugar con eso. Y vamos a ver qué tal nos va. Nos vamos al multijugador. Voy a jugar en ranca con este mazo. Seguramente perdamos todas las partidas. Pero creo que puede ser más emocionante. Vamos a intentar por lo menos ganar una. Creo que va a ser complicado ganar una partida. Pero eso va a intentar. Bueno, pues tenemos un imperial. Vamos a hacer fin de nuestros mazos. Dos mazos y los pequeños. Vale, pues nos vamos a quedar a feria por con 2-2. Nos va a quedar a fable, hombre árbol. Por con coste 3. Y si tenemos más de 3 cartas neutrales en la mano, que es muy posible que la tengamos a un 3-4. Y el gran buff imparcial porque también a un coste 4. Vale, tenemos curva. Así que me quedo en la mano. Soy segundo, hay que tener mucho cuidado. Esperemos que no sea un mazo demasiado agresivo. Vale, no juegan nada en turno 1. No se ha dado lo tampoco. Pasamos el turno. Siente turno, jugaremos el coste 2. Y ya tenemos... ...de sacar otra vez más para... ...que la gente... ...hombre árbol. Se buce. Hacemos la felia. Jugamos la felia. Ahora él puede sacar un... ...un espirro con... ...guardia. Puede matármela. Puede pegarme la cara. Nosotros tenemos que jugar de forma algo defensiva, por lo menos. Somos el segundo. Vale. Va a jugar de forma muy... ...muy agresiva, ¿verdad? Vamos a jugar al hombre árbol. Y luego voy a matar... ...este que se cura. Eliminamos a su combatiente para que no sea fácil que mate... ...a nuestro árbol. Y siguiente turno entraremos con el gran búho, casi seguro. Lo evolucionaremos y... ...dejaremos un espirro muy fuerte en mesa. Limpia. Y vamos a intentarle sorprender con esta jugada. A una jugada muy potente. Dejamos un 7-5 en mesa. Siguiente turno podemos jugar a la Princesa Goblin y llevamos mesa. Creo que es la mejor jugada. Y posiblemente con este... ...le pegamos. Pueden matarlo, volumen salando. Vale. Me parece correcto. El pequeño sangre no me va a parar. Se lo está pensando sin pegarme o matarlo. ¿Te refiere? ¿Tengo alguna forma de ayudar a ser 7? No, pero puedo hacer que sobreviva. Puedo jugar esto. Y esto. Devolucionar a esta. Esto se convertiría en un 8-6. Vamos a hacerlo. Vamos a jugar esto. Que nos va a dar una carta. Volucionamos. Espero que haga una buena mesa. Y él tiene un problema. Porque si me elimina este... Se está quedando sin carta. Y yo tengo todavía mucha. Vale. Combatientes de coste 1. Ganan en vestida. Pues mira, esto es perfecto. Vamos simplemente a regar. Y pegar. Y el siguiente turno. Pues intentaremos rematar con la melodía de la Hava. A ver si es suficiente. Vale. Lo usa de nuevo otro Lancer. Vale, esto es muy bueno. Voy a darle más un ataque al Goblin. No, esto se lo saca al final del turno. No puedo jugar cualquier carta realmente. Vamos a jugar esto. Esto vale 2. Si también te vale 4. Ahí. Pues tenemos 8. Yo creo que no hemos vuelto a la audición. Porque hacemos bastante daño. Y pasamos el turno. Hemos generado una mesa muy buena. Y él está en programa. Ah, pues hemos ganado. Primera partida en rango. Ganame con mi mazo de Goblin. No está mal, no está mal. No me lo esperaba. 5 victorias consecutivas con la clase. No con el mazo. El mazo es la primera partida que juego. Pues vamos a echar la partida. Puedo un negromante. Empezamos nosotros. Sería interesante. Encontrar un coste 2 o un coste 1. Me voy a quedar con el coste 3. Porque es muy buena. Y las damas las quedan muy... Salida muy lenta. Dos princesas Goblin. Al menos son dos cartas neutrales. Dentro de lo malo. Interesante. No tenemos coste 2. El Tritón... No va a poder lidiar contra nada de lo que me saca él. Y realmente... Como no tengo coste 2. Me lo voy a guardar. Vaya que robo otro coste 1. Y por lo menos puedo hacer... Darle algo al partido. Que no... Que no robo nada. Pues lo juego. Ha venido bien. Jugar así. Y vamos a hacerlo. Yo os quiero presionar. Ah, pues me está dando tiempo. Activa. Perfecto. Tengo una muy buena mesa ahora mismo. Todavía no puedo evolucionar. Y que está bastante. Goblin porque... Solo vamos a poder jugar una de las dos cartas. Y Feria es interesante guardarla para evolucionar más. Goblin. Y como intercambiar. No creo que se haga un momento. Lo vamos a apagar. ¡Eres fascinante! ¡Me gusta! ¡Dime eso! ¡Ah! Tiene turno la princesa Goblin a una gran jugada. ¡Eres fascinante! ¡Eres fascinante! ¡Eres fascinante! ¡Eres fascinante! ¡Eres fascinante! ¡Eres fascinante! ¡Ah, podemos evolucionar correcto! ¡Ay, pegarle! ¡Eres fascinante! Feria. Más estos otros dos. Harían más fuerza. Y le mato a un esqueleto. Y puedo jugar a la princesa de cada forma al siguiente turno. A ver, una jugada me va a generar... Sí, voy a usar la... Vamos a hacer la jugada de más presión. I am a flower, I am a bloom on the stage. You're gonna be feeling hungry. You're done for. Like a bird, I sing. And I'm going to be scatling black. I like, give me that. You're mean. Estamos muy bajo de vida. Como veis, un mazo que... Ventaja. El ha salido lento, pues nosotros... Vamos a intentar machacarlo con nuestra velocidad. Los goblin son rápidos e infielos. Mira, mira, pero mira este goblin. Una que otra es malvada, claramente. No, y el goblin... Estás respirando demasiado. El show está terminado. Estoy huyendo. Pues se rinde. Estoy flipando, en colores, vamos. Hazte bombing algo, eh. ¡Lo hice! ¡Lo gané! Bueno, pues aquí, una runica, creo. No, vampiro. Es que me cambian las imágenes y me pierdo. Pues nos vamos a quedar con el costado. Simplemente con el costado. Recordad, este mazo es muy importante curvar. ¿Vale? Tenemos que intentar tener el costado 2, 3, 4... Y presionar al rival, porque es lo único que tiene el mazo. Presionar, presionar, presionar... Y con suerte lo hemos matado. Pues jugamos esto. El hombre roja. Hacemos solo un mazo. Corta. Perfecto. 2-2 por turno, ¿va? En el siguiente turno jugaremos... A Kaiza. Vale, parece un mazo lento. De control, de venganza. Puede que nos dé problemas. Si tienen mucha limpieza. Jugamos esto. Vale, esta es suprema. Que cuando matan, vuelve a tu mano. Tal, pero siempre la vamos a tener en la mano, ¿vale? Una criatura... Fauling, pues... Son dos cartas. Tres melodías de hadas, quizás excesivos. No. 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 No se feo. A ver si robamos algo barato. No. 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 En el segundo turno jugaremos el Goblin y la barba y la melodía. Casi seguro. También pueden entrar la zanahoria si me la mata. Supongo que matará Al Gopin 2 ¿No está? Bastante Es muy bueno Esto sobreviviría Vamos a jugar el Gran Búho Y el Goblin Vamos a jugar directamente el Gran Búho y generar hadas Vamos a pegar aquí Esto lo podemos hacer de forma Yo creo que sí Que vamos a suicidar Y vamos a dejar un 5-5 Total, las zanahorias La vuelvo a cortar Como un daño Es para siempre ¡Oh, come on! Partidioso también Al morir este bicho Cada vez que reciba daño Me va a hacer uno de daño Eso va a ser muy malo para mí Vamos a jugar esto Vamos a jugar esto Vamos a jugar esto Y no le voy a eliminar su... Que la tenga que eliminar Por lo menos Aunque haga el trateo más favorable Y creo que esta partida Es del rival Tengo una mano muy mala Tres melodías Muy malo Y si empieza a hacerse daño En su mismo turno Puede hacer áreas de 1, 2 o 3 incluso Su vida no está demasiado baja Esto... Y el hada es tontería que la jugamos Porque va a morir Esto pasa mal No No ¡No! Hombrehoja no recibirían daño Serpiente que hace Es muy doloroso. Nada. Quiero jugar al Hombre Hoja. Casi seguro. Me queda una evolución. Hoja. Y creo que lo tengo que limpiar. Vamos a jugar esto. Vale. No puedo matarlo. Voy a pegarlo aquí. Vamos a ver, sí. Lo bueno. El escudito este va a proteger a mis combatientes. Lo malo. Tío, de vida. Incluido esta carta por estos tipos de mazos. Porque con esta carta pueden aguantar contra. Este es mi hogar. Tú eres mi comida. ¡Oh, vamos! ¡Ahora de divertirnos y juegos! ¡Qué lejos de la vida! ¡Oh! ¡Oh, vamos! ¡Oh, estás fuerte! Aún así hemos peleado la partida para ser un momento muy, muy desfavorable. Creo que este mazo ahora mismo que en el contra del jugador debe ser un mazo muy fuerte. Voy por la mano. Si es que me lo encuentro, me gana. Pues tenemos una forestal. Veamos que mazo no juega. Yo me voy a quedar con el afable hombre árbol. Lo voy a intentar. Perfecto. Por lo menos tengo turno uno. Vamos a nosotros. Goblin, goblin. A jugar, goblin. Siguiente turno. Puede que ni juegue, goblin. Depende de lo que robe. Porque quiero tener tres cartas neutrales en la mano. Vale, parece un mazo de hadas. Como casi estaba. Vale, estos serían... A ver. Si juego esto. Y no robo una carta neutral. Tengo que jugar esta, que es una jugada peor. Vamos a terminar el turno. Yo voy a jugar el hombre árbol. Asegurarme que es un 3-4. Y este goblin, en cualquier momento de la partida, me servirá para completar la curva. Ahora, él puede jugar, pues no sé, un 2-2, una hada y otra cosa. No creo que gaste recursos a matar a ese goblin. ¿Está pensando? ¿Qué está pensando? ¿Qué está pensando muchachón? 1-2-2, ¿no? 1-2-2, ¿no? 1-2-2, perfecto. Pues respondemos con nuestro afable hombre árbol. 1-2-2, ¿no? ¿Va a pegar? No pegue. No pegue, no pegue. ¡Si no pegue se me queda perfecto! Perfecto... Vamos a entrar por el Goblin. Jugamos al Goblin. Lo tenemos aquí para recibir algo más de daño. Inviamos la mesa. Ya tenemos la mesa. Ahora tenemos que empezar a presionar un poquito. Tenemos a Lidl Goblin, tenemos a Kai'Sha, Lirial incluso. Puede ser buena revolucionaria. Vale, eso es bueno. Eso no es bueno, no está mal. Ese mueble no está mal porque se ha quedado de vida. Un buen intercambio. Vamos al árbol. El árbol es muy interesante. Jugar al árbol, jugar al Lidl. Evolucionar al árbol. Mata a Lirial. Que pena. Es molesto, un 5 va a ser molesto para él. Puedes eliminarlo con algún hechizo. Vale, lo vas a eliminar con un hada. Eso va a complicar la vida. ¡Hey! ¡Vamos a jugar! ¡Hazte de ser útil! ¿Vas a evolucionar tú tras tras? Oh, pues esto ya... Se está poniendo duro, eh. Se está poniendo muy duro. Ah, que no tiene nada. Ah, que no tiene nada. Que nada me ha miedo esa. Finalmente un desastre. Vale. Uff, esto es lo que es. Me gustaría jugarlo ya. Pero es que... Se acaba bastante, ¿no? Me voy a jugar. Vamos a hacerlo así. Esta canción es para ti. ¡Vamos a tomar todo! ¡Oh, vamos! Con esta IV y esta elixir... Está pensando si eliminar algo... Debería eliminar, vamos. Los dos. Se me queda muy bien. La otra evolución se puede matar a otros dos dos. haciendo eso me está obligando a mí a jugar a la contra está pensando en la cabeza porque pega en el 5 pues yo pienso que es un error pegar en la cabeza bueno no es lo que debe hacer si me pega a cabeza yo voy a tener que eliminar a un 5-3 queda muy fuerte así que si pega a cabeza lo voy a tener que eliminar igual si elimina a una de mis dos combatientes es por mitad que me va a hacer es lo más inteligente que pueda no va a evolucionar nada interesante jugamos esto jugamos esto para robar esto para aquí esto para aquí y este, tan gordo, voy a matar esto y esperemos que no puede eliminarlo fácilmente al búho ese búho ese búho le debe dar algo de miedo vale, roba un amuleto uff, un amuleto puede usar este mazo me da miedo no sé que amuleto puede usar entre tú nos vamos a llamar la mesa con todo lo que podamos vamos a matar zanahoria el tritón el emperador goblin vale, vale es el amuleto más normal, claro puede limpiarme la mesa evolucionar a su espirro atacar 7-4 pero no necesitaba ese amuleto a menos que, claro quiera evolucionar a una hada y se quede con sus 2-2 en mesa eso es bueno para él evolucionar a su hada la estrella y en la otra el 1-1 la estrella contra mi 2-2 ah, no no, no la estrella pues está más jugado porque ahora se puede matar el suyo ahora podría dar algo así bueno, jugamos esto 4-5-3 2-2 esto no porque lo van a eliminar muy fácilmente se queda así vamos a presionarle con la zanahoria que puedo volverla a jugar siempre que me las mate aquí puedo eliminar lo que él quiera en este turno pues tenemos el líder goblin más el emperador goblin más el tritón por ejemplo y luego ya un rabaco, la barba, lo que es pues vamos para el goblin podrías esperar lo que tuviese la mano para abajo quiere matarme él quiere matarme el hombre hoja que interesante jugamos el hombre hoja si, 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 si vamos el tritón para aquí aquí por año y no viene para la mesa quiero una buena mesa y robamos una cartera ahora mismo yo tengo ventaja las cartas y la mesa ahora me puedo aprender con un coste muy alto no simplemente la vas a cargada quiere matarme estoy a muy poca vida vale, él quiere matarme y punto no quiere ser mi amigo pues en este turno le voy a limpiar porque estoy a 7 de vida y en el momento que le limpie si voy controlando la mesa gano la partida no lo siento no lo siento no lo siento no lo siento es una cosa que no lo siento es una cosa fascinante ahora me hagan me hagan A la papá me lleva una mesa. Pongamos la canaoria. Pongamos la canaoria. Pongamos la canaoria. Y le pegamos el cuarto. ¡Hala! Más hadas. Todavía más hadas. ¿Algo más? Más hadas. Y más hadas. Vale, mientras solo me vaya sacando eso, yo lo voy a ir matando. Esto de aquí. Esto de aquí. Esto va bien. Esto va bien. Esto va bien. Esto va bien. Vamos al planor. ¿Qué va a jugar el líder goblin? Cuarta bombacha. Pues a menos que tenga algo que le permite remontar a la partida. Siguiente turn le puedo hacer diez. Le dejaría uno. No debe tener una mano muy buena porque está tardando mucho en hacer los turnos. De esta forma yo no me puedo fiar. Siguiente turno si me saca tres alas. No puedo decir. Es decir, voy a pegarle todo a la cabeza porque el siguiente turno lo mato. Yo creo que es más interesante. Esto ya... Esto ya sí. Esto ya sí es más interesante. Pues son seis, siete... Esto es... La tal. ¿Te gusta el frío? He he he. ¡Nos vemos! ¡Vamos! 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 ¡Estás fuerte! Suba el vídeo. No olvidéis que podéis suscribiros y seguirme en Twitter para que os avisen cuando subo nuevos vídeos. Y suerte en vuestro camino. ¡Viejaeros!